Hola gente, bienvenidos al canal de mi QLC y si, estamos otra vez en Superhot, grabando unos minutillos después del primer capítulo, vale, quiero que tengáis pues estos dos capítulos pronto, así que vamos a echarle un poco de tiempo, son las 10 y 35 como podéis comprobar, vamos a echarle 20 minutillos al juego, un poquito más, así ver dos glitches de estos que han nombrado, y vamos a ello. He leído por ahí que le dan muy buenas críticas en Metacritic, IGN, en Vandal también, MediStation, ¿qué más? Páginas. Creo que es la consejera esta, ¿no? ¿Dónde me deja? ¿Dónde me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Es eso garantizado? He escrito algo al azar y ha salido. Bueno, de media, la nota de este juego está entre 8 y media y 9, o sea que está muy bien, muy, 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 muy bien. Bueno, ahí tenemos una cámara. El tiempo nunca se ralentiza por lo que he estado leyendo. Lo único que hace es ir más lento, ¿vale? Ellos han roto el sistema. Y una roto el sistema. No sé cómo lo dice, lo he pasado. Bueno, ahí veis la repetición, ¿vale? La voy a dejar todas las repeticiones para que veáis cómo lo hago. Está muy guapa. Ahí, pam, pam. Le tiro el... Se queda ahí como diciendo mierda. Lo mato y ya está. Ahí se acabó. Perfecto. Vamos al siguiente nivel. ¿Estás con ellos? ¿Qué? Acabo de ver... Te podemos ver, eh... No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Psychodelia, psicodelia! A ver... Vamos a ver qué nos dice. Quiero jugar, eh... Maldita Contraseña. Algo como loco ha ocurrido. Creo que... Me he visto a mí mismo en el juego. It didn't look like... No parecía que fuera mi habitación. Pero alguien sabía que estaba. Algo así. Era como un sueño. Vale. Está roto desde el principio. Vamos, eh... I was the one... Eh... Fui el único que te dijo... Que te habló sobre ello. Eh... No... Yo no he escrito eso. En verdad, yo no he escrito eso. No quiero el password. ¿El juego está roto? Eh... Yo no he dicho eso. Suena... Que... Tú has jugado demasiado. ¿Por qué estás actuando de esta forma? Que yo no estoy escribiendo esto. Esto sí que lo estoy escribiendo yo. Espera, espera. Vale, igual lo que escriba, no van a cambiar. No quiero seguir jugando a este juego. ¿Cómo que no? Yo sí, yo sí que quiero seguir jugando. Vamos a ello, va. Parece que se han metido en el sistema y están hablando por mí. Que no quieren que juegue al juego. O que no quieren que juegue a esta especie de simulación. Y me recuerda a Matrix. Al modo Neo. Bueno, al modo Neo. Modo tiempo, ¿vale? De Neo. De tutorial. ¿Qué? ¿What? Estoy en una... Espera a la señal. ¿Cómo en Matrix? Anda. Sigue moviéndote. Sigue moviéndote. Bien. Quédate quieto. Siéntate. Don't move. Ah, está viendo por la cámara. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buen perro. Me cago en vuestra. Sigue la madre. O sea que... Me han enviado... Click to hunt to work the control. Vale, cliquea para tomar el control. Tú no tienes el control. Tú no estás en... Me cago en la leche. ¿Qué? ¿Están jugando conmigo? ¿Qué pasa? Al devolar. Como usted diga. No sé si le daba, sí. No sé si le daba. No sé si le daba... No sé si le daba. Quédate a la madre. Aló, compañero. No sé si le daba. No sé si le daba. No sé si... No sé si le daba. ¡Suscríbete! Tengo que ir a por el fondo ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Que artista! Ahí vemos la reflexión Soy el puto amo de este juego ¡Madre mía! como se le lian un momentito a todos los de aquí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sin duda, muy bien. Hola, Inside Job. No, rompí el alma, no. Muere. Ah, lo tenía, lo tenía, lo tenía. Ah, mira, con un poquitazo me derriban. Vamos a ellos. Estas puertas no me gustan. ¿Qué pasa? Falso. Hola. Tengo que calcular el tiempo de movimiento. Tengo que calcular el tiempo de movimiento. Fuera, fuera. Eh. Vamos a repetir. Uh-oh. Eh. Hola. Yo creo que aquí estoy bien. No, 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 no. No, no, no. Estoy dando. No, no, no puede ser. La botella. Espera. Mierda. Perfecto. Oh-oh. Vale, lujo. No, no. ¿Por qué me asumo? Dios La pared Esta me la paso Este mago me la paso Esta parte me la paso Ya me es mito Ahí Vamos a salir un día este Vale Vamos derribado ahí Yo creo que la pistola es mucho mejor No No Este nos ha llegado a ir para atrás Para adelante Ahí está la arma Volando por aquí Demasiado Esto A ver La arma Palma Calma No No Hola Hola Wow, tremendísimo Bueno, esta es la repetición Pensaba que había matado a ese al principio Esta está muy bien Yo creo que tienes que Es el juego de método Ensayo-error Vale, perfecto Muy bien ¿Cuándo aprenderás? Pues no lo sé Cuidado, perro Hola ¿Qué tengo que hacer? ¿Bailar? Buen perro Han crackeado el juego Tú no estarás más aquí, ¿no? Oh, un perro Buah, la katana es... La katana es lo único que... Que no se rompe, creo Voy a... Voy a... Voy a... Lo tenía hecho Espero que no coja mi katana ¿Eh? Vaya falsera Joder, tío Apuntan creo a... O sea, son intuitivos, ¿no? Parece que apuntan a donde vas a... Alrakaras, ¿dónde están? Falta el último Debería lanzarle la katana, yo creo Vamos a alimentarlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo habéis visto No puede ser, tío Estoy en una galería de arte, ¿no? Bueno, tío Le he dado Mirad la distancia a la que estaba Es imposible que haya fallado Ostrio, ya me da Buah Cuidado, vale Así es Pero vamos a ver ¿Por qué no le da la trenera? Alguien, yo me pregunte Mira que fake Tiro muy bueno Super Buah, perfectísimo Esa es la repetición, ¿vale? Está muy chula Vista así rápida, macho Pero me parece que lo hagas todo super guay El salto ese ahí está muy bien Y ese ya se ha quedado como diciendo mierda La he cagado, ¿no? El último Perfecto Perfecto Eh... Vale Vale No Tengo que ir a ponerle al de enfrente, ¿no? No No No, porque muero Vale 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 Una punta a la cabeza Cualquier parte del tiempo mata Tenía que haber cogido el alma Bueno No lo he esperado a eso No hay mucho menos Vale, hay uno que lo escopeta al final Va, es como que intuyen, ¿no? Tengo que hacer un poquito a mago O esperar a que disparen Bueno, es que eso me deja desvivir, ¿no? Un poquito Joder A ver, hace a mi instala Hostia, que susto me ha pegado Pensaba, claro No está muerto Es que el tiempo nunca para, tío Es la pena Mierda Buah, buah, buah La había hecho muy bien Pero, claro No puedo coger el arma, tío No puedo ¿Eso me muevo para el bravo? Tampoco ¿Cómo han dicho que resuelvo esto? No, no puedo cargarle No puedo cargarle Tengo que quedarme con un arma Al menos Buah Vale Buah Dios, no sé cómo nadie se lo ha hecho Porque es que la escopeta ha sido la clave Vale, vamos a ver el siguiente nivel Y vamos a ir dejándolo ya por aquí Blood No reason Nada de argumento, nada de razón Para nada Solo mata Tipos rojos De acuerdo Tú no sabes qué estás haciendo Watch closely Mira más cerca Left click to receive We watch Your home Tu casa Estoy viendo el recorrido que tengo que hacer Me están viendo ¿Era yo? Es como una especie de Matrix, tío Porque trabaja en una oficina igual que No he leído el cartel Try to disconnect Intenta desconectar What if we... Ah, no lo he leído We could keep you... Te podemos mantener aquí para siempre Sí, cabrones Ten un pequeño chateo, ¿no? Con alguien A ver Mensaje entrante Esto no es un juego Quítalo Mientras puedas Ok, lo haré Vale, lo envío Esperando Eh, no... Sé, no puedo Eh, perdona Estás, eh... Clarice, you are not... No estás limp... Tú no estás limpio Tú estás como dirigido por tu orgullo Prométeme que no vas a volver a lanzar superhot.exe nunca más Eh, I want... No sé si lo prometo O no lo prometo No puedo, ¿no? Di las palabras exactas No lanzaré superhot otra vez Vale Bien No sabes que sí lo voy a hacer Sí que lo voy a hacer Ja, soy un rebelde En fin Get down Tírate, ¿no? Con la katana ahí Ahí, arriba Arriba Vení con la katana, chaval No, no podía estar Ahí es No podía esquivarlo Vale Necesito No No voy a venir No voy a venir No voy a venir Hostia No, no, no Juega, juega, juega Me voy a ir a por el lane Bien Eh ¡Vale, arriba! Esa ha sido la clave, tengo que ganárselo por esto. Está muy chulo la que he lanzado ahí al fondo, a ver si se ve, esta, 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 no se como lo he hecho, a ver, ahí, ahí, está super chulo ahí, muy guay, muy guay, perfecto, vamos al siguiente nivel. Sombras, tengo un teléfono. Creo que debería lanzar de esto. No sé por qué, pero ahí coger esta. Eh... Hostia. Tiene más. Hostia. 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 hay que ir a por el atras está muy chulo este nivel cada vez se van subrando más me gusta mucho este juego ponen tensión la hostia super hot super hot super hot super hot super hot aquí ha hecho el momento de tensión cuando he coge la escopeta pero ahí lo echo muy bien among the locales tú no lo hiciste no mantuviste tu... Vale, soy un mentiroso ¿Paga tu visita? ¿What? ¿Cómo? Ah, o sea Tú sabes el camino, o sea, lo que hicimos, ¿no? El caminito este que hicimos Que era por aquí Estoy como en un mundo virtual Hostia, estoy usando las gafas de VR El terreno virtual Soy yo Hola Mueva la cabeza para donde la mueva Soy yo, que chula ¿Qué pasa? Tú aprenderás El camino difícil Por la forma difícil, ¿no? Me tengo que matar Mira si duele Es la única forma Hostia, ¿me he golpeado a mí mismo? Me queda un poco loco Sinceramente ¿Cómo está tu cabeza? Duele Dolorida Debería Tú estás Tresing the system like Estás tratando al sistema como un juguete No es un juguete Es una herramienta No puedo controlarme a mí mismo No estoy escribiendo estas palabras O sea, es como que alguien le ha tomado el control No sé qué hacer Simplemente apretas teclas y se escribe solo, ¿vale? Sí, sí, tú puedes Déjalo Te has sufrido un trauma en la cabeza Busca atención médica Nada de esto ha sucedido Esto es donde tu historia acaba Chat acabado Bueno, chicos Son las 11.08 Como veis han pasado pues 33 34 minutos 33 minutos Espero que os haya gustado esta parte Superhot 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 Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo, gente Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau, chau Chau